El día de hoy me acompaña el José Manuel Riverol ¿Qué tal Raúl? Buen día Tiene muchísima experiencia en estos temas del INADEM, él ha sido fundador del glorioso despacho Crece, has dado clases Toda tu vida ha sido el tema de emprendedurismo traes una certificación del INADEM aparte participas con un despacho muy reconocido a nivel nacional y bueno esto es para que vean la calidad de los ponentes que tenemos hoy y que es un programa de ustedes para que despejemos estas dudas ¿Qué trae el INADEM en estos momentos? Mira el INADEM trae una serie de programas y de apoyos que ellos les llaman convocatorias otros años por ejemplo la administración panista no era INADEM, era Fondo PYME y le llamaban cajones y es la misma situación desgraciadamente la mayoría de las personas únicamente han escuchado de aquella convocatoria 2.3 la que te daba 50 mil pesos y que ahora son 70 pero existen otras tantas en las cuales también nos ayudan en temas de adquisición de tecnología de capacitación de consultoría y es muy importante que las personas que quieren iniciar un negocio o que tienen un negocio funcionando las conozcan porque luego sucede que si no tienen bien definida la idea o el plan de negocios y resultan acreedores a este beneficio pues el dinero se va como agua es muy difícil ganarlo pero muy fácil gastarlo una de las ventajas es el tema de la vinculación este punto mover a México o esta red de mover a México que tú eres la parte técnica ¿dónde pueden llegar de entrada? ¿dónde pueden registrarte? ¿cómo te contactan aquí en el Coworking? estamos aquí en el Coworking de Covadonga Medios muy bien ubicados céntricos avenida Juárez casi esquina conservador no se desconoce el lugar el edificio es un edificio negro y estamos aquí atendiendo pues prácticamente desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche tenemos un equipo de personas que están trabajando en el Coworking y que podemos darle la atención a la gente la atención es totalmente gratuita en el entendido de cómo somos parte como bien decías de la red de apoyo al emprendedor somos un punto de la red de apoyo y tenemos el apoyo por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico estatal y del INADIM federal y la idea es obviamente que la gente acuda con nosotros y que identifique qué es lo que quieren hacer y cómo los podemos ayudar sobre todo el tema de los universitarios ¿no? vemos ahorita que traen una gran energía que están haciendo nuevos proyectos están haciendo temas de tecnología tú has dado clases en la Universidad Politécnica de Bacalar y en la Universidad Tecnológica de Chetumal sí, efectivamente los jóvenes hoy en día traen como decimos coloquialmente el chip ya insertado y están desarrollando muy buenas ideas incluso también en el tema de gastronomía en el tema de desarrollo turístico sin embargo desgraciadamente muchos de esos proyectos se quedan únicamente como tareas escolares cumplen reciben la calificación y lo dejan para después ¿alguno que hayas visto que sea muy muy escalable? pues existen varias ideas por allá que son bastante interesantes sobre todo en el tema como te decía de gastronomía y de turismo que son medios interesantes recuerdo en Bacalar que una chica estaba desarrollando una app que ya me ha tocado ver algunas versiones pero que suele ser muy cara para los restaurantes en el cual tú llegas y en vez de que tengas el menú te dan una tablet y ahí puedes ir viendo los diferentes alimentos las bebidas sus precios te va acumulando el costo y al terminar de hacer tu pedido tú ya sabes exactamente qué vas a pedir cuánto te va a costar y además hasta lo pueden animar con videos entonces pues de pronto ver cómo se prepara un platillo pues también le llega al ojo al consumidor y sobre todo al turista ya que de alguna forma Bacalar trae un turismo premium de muy alto nivel y que está creciendo profesor nos preguntaba hace rato gente a través de las redes sociales ¿por qué es tan difícil ingresar a los programas de apoyo social? para los mortales comunes y corrientes que nos están viendo ahorita ¿qué tan complicado es? porque decías tú solo la 2.3 conoce a la gente entra hace su incubación en línea y pues hasta ahí hay muchas cosas la primera es a la que muchos pseudo consultores intentan atraer a la gente porque con el gancho de voy a obtener dinero para ti pueden cobrarles por los servicios ok el internet te dice los servicios son totalmente gratuitos entonces tú puedes entrar al portal ver cuál es la oferta que ellos tienen identificar cuáles son tus necesidades se puede hacer incluso un diagnóstico en línea y con base en ello decir bueno pues tomo mi curso en línea hago mi proyecto y lo entrego ¿qué es lo que sucede? lo diseñan personas que están atrás de un escritorio entonces quien está metido en el día a día de la chamba quien de pronto no tiene acceso a internet o es como nosotros que no nacimos con la tecnología oiga de alguna forma que es gente que ya tiene más de 40 años y que por primera vez va a entrar a un programa de gobierno y yo creo que entra a la plataforma digital y no le entiende exactamente entonces requieren un cocheo requieren que les va llevando de la mano entonces ahí ese trabajo pues no es el servicio totalmente gratuito pero tampoco es aprovecharte de la gente que tiene la necesidad de emprender y quererles cobrar el 20 quita el 30% del valor del proyecto por hacerle su proyecto muchas personas lo están utilizando como una forma de vida pero en vez de apoyar al emprendedor lo que hacen es abusar del emprendedor porque no avanza el emprendedor digamos si sale un proyecto se queda corto en el desarrollo si aún con 70 mil pesos es difícil poner un negocio pues además te quito el 20 o el 30% de la inversión pues te dejo mucho más descubierto y es más probable que el negocio fracase bueno les informamos para la gente que nos sigue que aquí la Secretaría de Desarrollo Económico a través de su titular Rosalena Lozano bueno traen un programa de financiamiento a esas pequeñas emprendedoras es un programa de empoderamiento de la mujer y traen financiamientos desde los 5 mil hasta los 50 mil pesos y a partir de este siguiente mes que viene el gobierno del estado va a asignar un convenio con me parece que es con Nafim en el cual van a traer una bolsa muy ambiciosa de financiamiento a pequeñas y medianas empresas así es que si usted nos está escuchando en estos momentos pues a preparar su documentación a tener sus estados de cuenta al día a tener todos los requisitos que generalmente nos pide el banco operador que es tus estados de cuenta al día tu D32 al día tus impuestos al día la razón social todos los documentos que una empresa o un comercio llamémoslo así tiene que tener y aquí es importante porque muchas personas de pronto dicen esos documentos los ve el contador y se los dejan al contador y a veces les llegan requerimientos por ahí de que no se han pagado los impuestos porque el contador no atiende a uno o dos clientes tiene cientos de clientes entonces si tampoco tú estás atrás insistiéndole pues a la hora de la hora vienen los requerimientos de hacienda y eso es a lo que todo mundo le teme pero cumpliendo en tiempo y forma no hay ningún problema afortunadamente hay una una herramienta que puede funcionarle a cualquier persona no la famosa solicitud de la D32 con la D32 el SAT te dice en ese momento si debes algún mes alguna declaración pendiente alguna extemporánea y te pone inmediatamente en aviso si es una muy buena herramienta que también deben de conocer y que aquí los podemos asesorar para que sepan cómo consultarla y obviamente saberla leer por decirle de alguna manera la próxima semana tú viajas a la Ciudad de México porque vas a participar pues en el evento más importante de emprendedores a nivel nacional que es la 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 feria la semana nacional del emprendedor la semana nacional del emprendedor que organiza el INADEN el gobierno de la Ciudad de México y bueno y participan miles de personas ¿qué podemos esperar como un adelanto? bueno pues como parte de las labores que hacemos en Emprendedores Sin Fronteras estamos buscando precisamente tener ese vínculo a nivel nacional y es que estamos haciendo esta visita a la Ciudad de México son cinco días del lunes 10 al viernes 14 de septiembre en el centro Banamex en la Ciudad de México es un evento impresionante 35 mil metros cuadrados de exposición conferencias de muy alto nivel hay una serie de stands tanto de esquemas de financiamiento programas de apoyo de gobierno empresas de proveeduría y empresas que están en franco desarrollo que exponen sus productos y servicios para que la gente conozca qué está haciendo y a dónde han ido a parar esos recursos del INADEN a nivel nacional entonces pues vamos a estar por ahí tratar de hacer vínculo tratar de hacer nuevas ideas y lo que siempre suele suceder es que después de esta semana del emprendedor el INADEN de pronto suele liberar aquellos recursos que se habían quedado pendientes la 1.3 tenemos el fondo fronteras para Quintana Roo sí que es uno que todos están esperando no es mucho el monto pero pues obviamente aparentemente hay una bolsa de más de 30 millones de pesos para empresas que estén en tiempo y forma y ya traigan toda su documentación su proyecto que bueno esa la podemos platicar en otro programa aquí lo interesante es que la gente conozca que puede asistir a esta asociación civil llamada emprendedores sin fronteras que este es el programa de difusión por así decirlo y que te conozcan y que puedan con toda confianza venir consultar que se genere la vinculación hacia el INADEN ¿cuál es el proceso para cualquier comerciante emprendedor al asistir aquí contigo? pues llegan los registramos primero en el sistema y una vez registrados tenemos que llenar una hojita de diagnóstico para conocer sus necesidades nos ha tocado gente que de pronto ya con la idea de poner un negocio y en la medida en que empezamos a detectar sus oportunidades y sus amenazas pues resulta que tienen más perfil para otro proyecto o que tienen más habilidades y conocimientos para otro proyecto pero querían hacer aquel con el que llegaron al principio porque les han dicho que es negocio bueno yo creo que es parte de ese desconocimiento o de ese de esa manera de buscar también recursos hay muchos negocios que pueden ser escalables hemos visto aquí que de repente la marca Babute se volvió una franquicia son extranjeros que llegaron que han estado trabajando creo que tú conoces un poco el tema si, si pues es un empresario de origen taiwanés que llegó como estudiante a la universidad y encontró una beta para explotar al haber encontrado esta idea pues obviamente ahorita tiene varias sucursales incluso está franquiciando ya en algunos otros estados y ciudades pero no hemos visto algún empresario o emprendedor quintanarruense que desarrolle algún concepto de marquesitas con sus machacados riquísimos de la región y que puede irse a otras partes del país aquí en la ciudad de Chetumal tenemos una economía muy doméstica no somos una ciudad todavía muy grande entonces generalmente tenemos el problema de que alguien innova un producto un servicio o una idea y al otro día el vecino lo observa dice bueno esto puede ser negocio si él cobra 20 pues yo cobro 15 y vamos echando a perder ese negocio si empieza una guerra de precios y no una guerra por calidad o por diversificar la oferta y al final de cuentas sucede lo que decías terminan abaratando la oferta del producto sin tener ganancias y al final de la historia pues terminan cerrando el negocio porque uno abre un negocio para generar ganancias y sobre todo que hay un comercio en redes sociales muy agresivo muy fuerte que el que tiene una tienda establecida tiene que meterse mucho al tema de redes sociales estar presente ahí en las redes sociales porque a través de vamos a decirlo de Facebook hay demasiados grupos de venta de compra de servicios y si tú entras encuentras todo lo que quieres desde ropa para bebé desde pizzas de mil maneras y es una competencia contra la pizzería tradicional de la esquina que si no se pone en redes sociales para que la gente recuerde esté pendiente de sus servicios pues te van ganando y los que están en las redes generalmente es gente emprendedora pero que todavía está en el comercio informal y que no paga impuestos no paga seguro no paga muchas cosas que a la tienda de la esquina lo tiene que hacer para que pueda levantar su cortina pero la tienda de la esquina tiene que adaptarse a estas innovaciones precisamente me sucedió ahorita conseguir unas refacciones para el auto con las refaccionarias tradicionales de acá de la ciudad la consulta lo hice a través de las redes sociales y te mandan fotos precios condiciones de pago sus promociones para pago con tarjeta y al final de cuentas pues tú dices bueno voy a comprarles lo que nunca antes hacían sí pero pues ahorita tienen una competencia muy fuerte con esta cadena de refaccionarias que entró a Chetumal con autosom y se tienen que poner a la vanguardia y qué bueno que lleguen a ponerse a la vanguardia tenemos un dicho por ahí que en tierra de ciegos el tuerto es rey no y sobre todo hay que recordarlo cuando usted iba a comprar una refacción aquí en la ciudad de Chetumal tenía que ir muy resignado con un litro de agua porque se iba a llevar entre una hora y media en que lo atiendan en que encuentren la pieza y era todo un proceso ahorita con este tema de la competencia y la tecnología pues las refaccionarias insignias por así llamarlas la Universal Valdemar Valdemar Riverol ¿cuál otra tenemos? pues son las tres más grandes las tres más grandes y bueno tenemos otra aquí sobre la calzada de Veracruz pues tienen que ponerse a las pilas meterse sobre todo a estos temas de emprendimiento profesor un tema que nos comentaban hace rato que casi no se maneja a través de las redes sociales el tema de la sucesión la ciudad de Chetumal es una ciudad por vocación comerciante fuimos una ciudad que tuvo una bonanza de un tema de zona libre que éramos los principales importadores de mercancía o como dicen la tradicional falluca al interior del país pero de repente toda esa gente que logró amasar éxito dinero recursos y hizo grandes empresas cuando termina este proceso de la zona libre no hubo quien continúe esas empresas son muy contadas las familias que lograron preparar la famosa sucesión la sucesión empresarial es muy complicada porque no debemos que es lo que solemos hacer no deberíamos mezclar el lado sentimental con el lado empresarial es mi hijo al que más quiero pues también es el más flojo entonces no le voy a dejar a él la administración del negocio otro aspecto importante es que nos sentimos inmortales no tenemos la vida comprada y el problema es que en muchas ocasiones pues simplemente no dejamos un testamento no dejamos un documento que nos permita definir cómo van a quedar los bienes distribuidos entre los hijos y entonces en vez de heredarles bienes pues terminamos heredando problemas y este es uno de los graves problemas que están enfrentando muchas empresas hoy en día y pueden llevarse de la mano tenemos un programa por ahí específicamente diseñado para la educación empresarial en el cual se trabaja de la mano con un abogado con un psicólogo para ir preparando a la familia primero la parte psicológica de no mezcles a la familia con el negocio y el segundo punto pues la parte legal cómo dejar la documentación en regla cómo saber cuáles son las mejores estrategias tanto en términos legales como en términos fiscales para dejar protegidos heredarles un patrimonio y no heredarles problemas ok ¿quién va a traer este taller y seminario? bueno estamos buscando traerlo a través de la asociación en conjunto con Espacio Empresarial la empresa con la que trabajamos de la Ciudad de México que es una de las 50 mejores empresas de consultoría a nivel nacional fueron clasificados en el cuarto lugar en este último cierre del 2017 y ellos tienen pues a uno de los gurús en temas de patrimonio y temas de asociación patrimonial Salo Gravinsky él tiene añísimos trabajando con algunas empresas familiares que de pronto ni siquiera quisiéramos o queríamos que son familiares Grupo Bimbo Grupo Maseca Sigatam y otras más donde él ha tenido influencia ¿y cómo es que lograron convencerlo de que haya la posibilidad de que venga a Chetumal un consultor de este tamaño porque pues aprovechar dar a conocer quién es y sobre todo las empresas o aquellos papás que tienen un negocio que están pensando que el día de mañana no van a estar con nosotros por un tema pues natural de la vida de que puedan acercarse y empezar a hacer el grupo para cuántas personas es nos están pidiendo un grupo de 20 personas ok esto en virtud de que todo el taller trae un subsidio por parte del INADEM viene subsidiado con INADEM excelente entonces el pago que tiene que hacer la empresa es irrisorio y el paquete está muy bueno tenemos una conferencia magna solo con los empresarios y sus familias a cargo de Salo Gravinsky con toda la experiencia de más de 50 años que tiene el señor en el tema un paquete de libros escritos por Salo Gravinsky en temas de sucesión patrimonial y empresarial y el tema de empresas familiares y posteriormente viene la parte de la consultoría hace un diagnóstico para ver en qué situación específica está la empresa y posteriormente entonces intervenir en la parte administrativa nosotros y los especialistas en derecho y en psicología en las otras dos ramas y al final del taller ya con el trabajo de consultoría individual debe de quedar la empresa bien definida con quienes van a ser los sucesores qué funciones van a tener qué documentos se van a requerir y comenzar a hacer el trámite y sobre todo un tema preparar a los que vienen porque generalmente los preparamos de una forma que no tiene nada que ver con el negocio o con la empresa que tenemos tal parece que uno comete el error de querer darle lo mejor a sus hijos y no quieren que corran un poquito del camino que recorrimos pero a lo mejor ese camino que nos tocó pues es el que permitió que hagas empresa que hagas negocio que sea exitosa que sea funcional que subsista contra estos grandes monstruos de la tecnología o de la competencia a nivel nacional y los mandamos a estudiar muchas veces al extranjero o a nivel nacional haciendo un gran esfuerzo y cuando ellos regresan pues lo que menos quieren es saber es del negocio familiar o sea ya a lo mejor les queda muy pequeño Chetumal y este taller podría cambiar un poquito esa perspectiva ¿no? Sí definitivamente es un taller que está probado que funciona se ha implementado en otros estados ya hay cerca de 300 empresas atendidas a nivel nacional con esta metodología todas con muy buenos resultados y la idea es precisamente hacer que la gente tome conciencia de que el negocio es la fuente de ingresos de la familia y de esta manera pues tenemos que cuidarlo pero hay que cuidarlo sabiendo diferenciar lo que es el negocio del aspecto afectivo y que esto no contravenga ¿no? porque te regañan en la empresa dejas de ser mi hijo pero es importante que se haga esta situación porque a final de cuentas pues todos comemos de la empresa entonces también hay que saberla y sobre todo para la gente que nos está viendo este es uno de los grandes retos de esta década por así decirlo porque no vamos a tener otra oportunidad generalmente cuando llega uno a cierta edad uno quiere soltar el timón por así decirlo ¿no? pero ya desde los 60 a los 70 a los 80 años generalmente la capacidad por el tema de la vida pues va mermando y no podemos dejarle las riendas de un negocio a nuestros hijos pues ya que tenga 50, 60 años ¿no? ya no va a tener esa energía esa innovación esas ganas de hacer empresa y desapareces totalmente o de repente o de repente pues ninguno quiso estar en la empresa no les gustó porque pues dicen ahí me tengo que ensuciar no es un negocio que yo quiero yo a lo mejor quiero estar trabajando en una gran empresa 8 horas al día o en gobierno del estado y pues ¿por qué me voy a ir a ensuciar como lo hace mi papá o como lo hace mi mamá? Sí y es muy importante aprovechar la obsesión para poder hacer un reenfoque te cuento un caso en la ciudad de León había una empresa que atendió precisamente Salo y el despacho en la cual se fabricaban zapatos de dama de piel el problema es que pues la competencia china en el calzado ha hecho que se bajen mucho los precios y las damas suelen comprar diversos colores y modelos dependiendo de la ropa que se van a poner entonces no es necesario que sean zapatos durables de piel pero a ese mercado se enfocaba el negocio estaban sufriendo una crisis y el hijo no estaba muy relacionado con el tema de la zapatería e incluso se fue a estudiar ingeniería en sistemas y cuando regresa a través de esta dinámica logró hacer clic de las dos ideas vamos a mezclar la zapatería con la ingeniería en sistemas y ahorita desarrollaron calzado para empresas calzado que se le da a los trabajadores pero todo todos estos zapatos traen un chip entonces yo te entrego tu par de zapatos programamos en el sistema y los tapetes de entrada y los tapetes de lectura que están en diversos áreas de la empresa saben dónde estás saben dónde estás sabes a qué hora entras a qué hora sales cuántos minutos fuiste al baño no es una invasión a la privacidad es llevar un control de los horarios de trabajo de la gente sobre todo para el proceso de mejora continua exactamente ver dónde hay tiempos muertos tiempos ociosos por ejemplo en las fábricas los traslados excesivos y largos nos consumen minutos que podrían ser aprovechados para la productividad y ahora ellos le venden este sistema a las empresas y después hacer el análisis de qué es lo que está pasando se rediseña la estructura del negocio y ahorran tiempos y ahorran dinero entonces pues logró mezclar su gusto que era la parte de sistemas con el negocio familiar y darle un giro y a final de cuentas es una empresa exitosa hoy en día y como este hay muchos ejemplos sí para bueno pues la gente que quiera participar en este taller que viene sobre todo lo más importante financiado apoyado por el por el Inadén y por el despacho de espacio empresarial espacio empresarial y la asociación civil emprendedores sin fronteras por favor búsquenos aquí en las oficinas del punto mover a México aquí estamos en la avenida Juárez número 260 esquina San Salvador Colonia David Gustavo Cobadonga Medios o el coworking se llama Cobadonga Medios si usted nos está viendo en Cancún en Playa en Cozumel en cualquier parte del estado de Quintana Roo no importa podemos armar los grupos a nivel estatal y sobre todo la intención es que esto se organice porque pues imagínate trabajas toda la vida al final de cuentas dices pues empiezo a vender los pocos activos que tenía el negocio porque ya no puedo trabajar no tengo quien quien lo continúe y pues tengo que sobrevivir el tiempo que me queda de vida y es cuando empiezan a vender camiones la oficina la bodega y se acaba la historia no hubo legado y es la historia el legado y también la tradición para los clientes tenemos no vayamos muy lejos el caso de Yucatán de la empresa que producía Sidrapino todos nos lamentamos de que haya cerrado porque pues era un refresco icónico y tradicional y que todos consumimos pues yo creo que más que Sidrapino el famosísimo soldado de chocolate si era parte de los productos estrella que manejaban la donde pues todavía sobrevive pero al final aquí localmente cuantas marcas tenemos que han sobrevido muchos años podemos hablar de Casa Barudi que ya reorganizó su negocio dejó el tema barrotero y se especializó en lo que siempre ha sido líder importación pero de repente Casa López desapareció sobre el aero es una empresa que manejaba todo el tema de revistas importaciones música si una pena porque pues era era una empresa icónica de la ciudad y ubicada en un lugar estable les voy a dar otro nombre que por este tema precisamente de la organización familiar y la sucesión pues igual desapareció el león rojo para la gente que nos conoce aquí en Chetumal era una de las empresas ferreteras más grandes para su tiempo si muy conocida hace algunos años hace muchos años muy conocida y al final por no tener ese tema de la sucesión cuando los fundadores pues bueno ya nos dejan no se pudo continuar el negocio y desapareció si una pena porque además pues dejas desprotegidos a los herederos ellos tienen que luego con sus propios medios tener que empezar desde cero de cero algún otro ejemplo de estos a nivel nacional ya no hagámoslo al plano local bueno pues hay hay varios casos sobre todo en la ciudad de México en Monterrey pero también tenemos los casos positivos en los cuales la empresa ha logrado trascender y evolucionar hablábamos de dos refaccionarias tradicionales en Chetumal Universal y Valdemar que ahora la Universal hasta el logo han cambiado y Valdemar se llama Autobal y han logrado crecer y abrir sucursales en toda la ciudad y están haciendo pues un frente común contra la entrada de las cadenas y las franquicias y están manejando innovación digo algo interesante me mandaron por el Facebook las cotizaciones y luego te dicen bueno si quieres te mandamos las piezas te mandamos al vendedor con su lector de tarjetas y ahí te cobra o pagas en efectivo como gustes entonces le facilitas la vida al consumidor y obviamente le está dispuesto a pagar lo que tú le pides porque hoy en día la estrategia no debe de ser el más barato no el servicio y la atención al cliente porque esto también te va a garantizar la recompra por parte del consumidor ok en este programa que más comentaremos que sería muy importante para la gente que nos esté viendo nos esté preguntando aquí a través de las redes sociales y sobre todo lo que viene hablemos de todos los temas relacionados con las empresas las convocatorias y los programas que lanzan constantemente las instituciones de gobierno eventos de corte empresarial que se vayan a realizar en la ciudad tenemos invitados que hayan participado de alguna forma si has estado participando con la unión de restauranteros de Calderitas que han estado haciendo ahí pues los amigos de Calderitas han tenido un éxito en los últimos años ya por ejemplo la feria del coco que se realizaba tradicionalmente aquí en la ciudad de Chetumal ya se fue a Calderitas ya se fue a Calderitas y esto ha sido por el entusiasmo y la participación que han manifestado ellos y que se dieron cuenta de que si bien son negocios pequeños no es competir entre ellos sino es unirse para competir contra el restaurantero chetumaleño y provocar que los comensales chetumaleños digamos bueno pues el fin de semana voy a comer a Calderitas porque tiene un atractivo adicional a lo que yo podría conseguir acá en la ciudad y sobre todo el precio de alguna forma son productores directos son restaurantes familiares la gran mayoría la gran mayoría y esto ha hecho que pues este evento te digo que empezó como una muy buena idea del gobierno municipal la famosa feria del coco pues es el segundo año que se realiza en Calderitas si ustedes están viendo aquí en la pantalla pues pueden ver todo lo que está ocurriendo durante la exposición de la feria del coco algo muy importante que hubo en la ciudad de Chetumal también estuvimos presentes tuvo la expopime hace más o menos mes y medio una feria que en el centro de convenciones pues reunió a gran parte de los nuevos emprendedores algo insólito nunca pensamos que Quintana Roo tuviera una ruta de la cerveza artesanal más de 20 marcas de cervezas elaboradas desde Cancún hasta Chetumal que le dan otra visión al estado son cosas que de alguna forma no han tenido mucha promoción no han estado en programas gubernamentales y han ido creciendo poco a poco de manera orgánica si, si, si son tendencias nuevas que se están dando y que de una u otra manera le permite a estos negocios consolidarse y hablando de orgánico pues cuantos nuevos productos están sucediendo ahorita con ese contexto del orgánico de usar químicos y es curioso porque yo me acuerdo de niño que ibas a la tiendita de la esquina y te vendían en un precio los huevos de granja los blancos y los de patio a la mitad de precio porque nadie los quería y ahora es al revés los de patio son los caros y ahora no son huevos de patio son huevos orgánicos y te los venden como un producto premium y lo más curioso que la gente paga por ellos y sobre todo la premisa aquí nos ha acompañado el director de Milpamaya en dos ocasiones y bueno la única empresa certificada a niveles peninsular y a nivel nacional con el certificado del habanero sobre todo el tema de cómo se denomina certificado denominación de origen denominación de origen es uno y luego la empresa tiene que hacer todo un proceso de certificación para tenerlo y pueden tener una línea orgánica pueden tener una línea de exportación como están haciendo el extranjero y lo interesante es que están haciendo algunas alianzas con algunos productores en el estado para buscar incrementar lo que ellos están haciendo a su volumen de distribución a ver si más adelante lo tenemos aquí traen varios modelos de negocios y la intención es esta en este programa que algunos emprendedores o empresarios pues nos vayan comentando alguna propuesta que traigan y que la gente pueda verlo puede irse sumando y hacer aquí mismo en el co-working esas famosas exposiciones de ideas y modelos de negocios sería muy muy interesante lo que se puede lograr y pues por lo mismo también dejamos abierta la invitación a los empresarios que se quieran sumar a este proyecto por eso era este programa que teníamos que hacerlo darlo a conocer al público para que usted pueda venir y participe y vaya haciendo su proyecto para el INADEM para Zagarpa para Cedesol hay demasiadas fuentes de financiamiento que el gobierno federal y estatal tienen y la gente a veces las desconoce si las desconoce y en ocasiones encuentran alguna traba que no saben cómo resolver y dicen no déjalo mejor así estoy bien cuando con nuestra ayuda pues esas trabas son fáciles de sortear únicamente no conocías el mecanismo y por eso no pudiste hacerlo el tema sobre todo vinculación es parte de la red de puntos Mobra México bueno pues miren muchísimas gracias por acompañarlos este es el primer programa y esperemos que en el siguiente podamos darles toda la información de cómo nos fue en la semana nacional del emprendedor en la ciudad de México y ver qué nuevas ideas innovadoras tenemos claro que sí muchísimas gracias continuamos